¿Qué es el partido más importante? ¿Qué es el partido más importante? ¿Qué es el partido más importante? Si hay un partido donde tenemos que correr riesgos es el de este domingo. Está claro que vamos a agotar absolutamente todas las vías, que vamos a agotar todas las posibilidades y si no para que pudiera estar de inicio, si por lo menos para poder contar con él en un momento determinado. Y quiero ser optimista, pero sí que es verdad que siendo sincero va a ser bastante complicado. A respuesta de la afición entiendo que debe ser extraordinaria en un partido extraordinario como este. Sí, yo en eso no tengo absolutamente ninguna duda. Además me consta también que el club ha puesto todo tipo de iniciativas y que evidentemente nuestra afición creo que obviamente es consciente de lo que nos jugamos el domingo. Y ahí sí que no tengo ninguna duda de que ellos no van a fallar. Lo que espero y deseo es que nosotros estemos a su altura. ¿El partido contra el Cádiz el otro día dejaron una secuela? Digo, se ha hablado mucho de que sí. Digo, porque el actual y esto un poquito tocamos, se ha hablado de que no solo por perder sino por la imagen que ofreció el equipo o por la decisión de los jugadores. Bueno, lo que sí es cierto es que yo tengo claro de que a nadie le gusta perder y menos nosotros después de la dinámica que teníamos. Es más, yo sé que no fue el mejor partido sin lugar a dudas. No quiero buscar tampoco excusas, pero sí que es verdad que si hay un enemigo para el fútbol, ese es el viento y evidentemente es complicado ver un buen partido de fútbol. Repito, aunque nuestras prestaciones no fueron las mejores, pero también es verdad que un poco te fastidia en el sentido de que yo creo que sin ese penalti es difícil que hubiéramos perdido. Porque yo la verdad que hacía tiempo que no había un partido con ninguna ocasión, en este caso por parte de los dos equipos. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer de la derrota es que lo que tiene que hacer es fortalecernos. O sea, lo que tenemos que hacer es autocrítica, lo que tenemos que hacer es mejorar algunas cosas, evidentemente, que seguro que no hicimos bien. Y desde ahí, bueno, pues ya te digo, no creo que anímicamente nos pueda pasar factura, sino todo lo contrario, si me apuras. Porque a veces es que no somos objetivos. O sea, a veces los análisis que podemos realizar, desde los buenos resultados, a veces tapas ocultas algunas situaciones que, bueno, pues que son mejorables. Desde la derrota, no. Entonces, en este sentido, repito, si somos inteligentes y evidentemente, repito, cogemos y nos miramos y hacemos esa autocrítica que debemos hacer todos, empezando por mí el primero, pues yo creo que debe ser positivo. ¿Dando la botella medio llena? Porque tú decías después de la rueda de prensa de Cádiz, tenemos que ganar los tres partidos. Vosotros dependéis de vosotros. Bueno, yo ahí en este caso, sinceramente, creo que, bueno, no elegí la mejor frase, ¿no? Porque en estos momentos hablar de tres partidos a mí me parece una barbaridad. O sea, yo sinceramente en estos momentos lo que tienes que hacer es centrarte solo y exclusivamente. El único partido que tenemos, el único partido que vale, es el del domingo. Lo demás es pensar, tú me comentabas antes el tema de la final, yo te decía, de que si era una final, yo te decía, cuando termine el partido, cuando termine los resultados, te iré, si en este caso, en función de lo que hayamos podido sumar o no, va a ser una final. Entonces, hablar de lo que puede ocurrir más lejos o más allá de lo que pueda ser el domingo, sinceramente, ni creo que correspondía que yo lo hiciera. Andrés, pero eso de depender exclusivamente de vosotros, eso es un plus, evidentemente. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es más, yo, en este caso, sinceramente, bueno, cuando llegas, cuando te ves a siete, ocho puntos, con seis, siete equipos por delante de ti, y coges y un poco, eres un poco atrevido y avanzas en el tiempo, pues una de las cosas que podrías pensar es decir, oye, pues a ver si llegamos a las últimas jornadas, que tengamos vida, que tengamos ilusión, y si es posible que dependamos de nosotros. Bueno, pues afortunadamente y gracias a Dios, esa situación se da, y en este caso, pues bueno, vamos a ver si somos capaces con nuestro trabajo, y con todos nuestros respetos, evidentemente, un equipo que está en una excelente dinámica, como son los barrios, pues somos capaces de sumar estos tres puntos del próximo domingo, y a partir de allá pensaríamos en otras cosas. Sí, lo acabo de comentar, un equipo que está en una excelente dinámica, un equipo muy sólido, y que evidentemente, pues bueno, pues seguro que no lo pondrá tremendamente complicado. Bueno, yo creo que este es un problema, evidentemente, que lo que sí que es verdad, que ha coincidido, que los últimos dos partidos, pues no hemos marcado, y lógicamente, pues eso te penaliza. Pero bueno, yo creo que es un problema que prácticamente, pues es del fútbol en general, ¿no? Pero está claro, está muy claro que si no haces gol es imposible que puedas ganar.